Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy emocionada de dar inicio al lanzamiento de mis canciones en esta plataforma. Estoy muy agradecida de Dios y de las personas que Él ha puesto a mi lado para que este sueño se haga una realidad. Siempre ha estado en mi corazón el deseo de adorar a Dios con todo lo que Él me ha dado. Y esta es una linda oportunidad de poder compartir este trabajo con todos ustedes. Así que quiero pedirles que se suscriban a mi canal y que me sigan en las redes sociales. Estaremos felices de poder compartir con ustedes todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo.